Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va Gisela? Sergio, muchísimas gracias. Estamos frente a tribunales provinciales con algunos trabajadores pertenecientes al gremio ATE y con su secretario general, Roberto Macho, que nos va a contar para ellos cuál es la evaluación que hacen con respecto a esta medida de protesta. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, diríamos una jornada de lucha a nivel provincial muy fuerte que se ha dado en todos los establecimientos estatales y privados en asambleas en cada uno de los lugares de trabajo y a nivel nacional muy fuerte ha estado esta protesta. Es más, inclusive hay movilizaciones en todo el país y cortes de rutas. Por ende, hoy día, a partir de las 6 de la tarde, convocamos al kilómetro cero a protestar en contra de estas políticas de ajuste que se están llevando adelante. ¿Tienen porcentaje de nivel de acatamiento? No, no tenemos el nivel de acatamiento, sí sabemos que es disparo. Pero fundamentalmente estamos aquí ahora congregados, diríamos, en tribunales provinciales y no en casa de gobierno para repudiar el actual de la fiscal Gabriela Chávez. Una fiscal que actúa por orden directa del gobernador de la provincia en contra de los trabajadores de la criminalización y persiguiendo a los dirigentes sociales y sindicales, como se ha visto. Más allá del daño material y moral que le ha hecho a todos nuestros compañeros y a nuestra institución. Por ende, en el día de hoy, después de terminar este acto, entraremos a librarle una denuncia penal en contra, diríamos, de toda esta situación. Cortar el derecho de libertad sindical, meterse en la vida interna del sindicato, destruir y sacar documentación propia de nuestro sindicato sin que nada tenga que ver con lo que ella quería estar investigando. Macho, aprovechamos para preguntarle, y más, por supuesto, teniendo que ver con esta jornada de protesta, ¿cuáles son los sectores más resentidos con respecto al paro, al acatamiento? Y transporte. Transporte es uno de los sectores, el Ministerio de Transporte de la provincia, compañero del Ministerio de Seguridad, de Salud, de distintos sectores, diríamos que están acá. ¿Y los servicios? Las barreras fitosanitarias no se han cumplido con los servicios esenciales, no cabe la menor duda de eso, ¿no? Y de ahí en más es como vamos a estar construyendo un paro provincial en el marco del Frente de Unidad Estatal. ¿Tienen programado alguna fecha? Todavía no, pero sí estamos hablando de fin de este mes que viene. Bien. ¿Cómo continúan esta tarde? Esta tarde nos vamos a concentrar a partir de las 6 de la tarde en el kilómetro cero para marchar a casa de gobierno, diríamos, y terminar con un acto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Roberto Macho, Secretario General de ATE. Entonces, respecto a esta protesta, como ustedes escuchaban, un acatamiento de disparo en nuestra provincia con alto acatamiento a nivel nacional, según la palabra de Roberto Macho de ATE. Esta tarde, 18.30, reiteramos, es la movilización a la cual están convocando todos los gremios provinciales nucleados en la CTA a nivel nacional. Que tengan buena jornada. Hasta cualquier momento.